Para los mejores mandos visita a SCOOF GAMING y utiliza el código SINAPSIS para un 5% de descuento ¡Hola chavales! ¿Qué tal estáis? Espero que estéis genial, perfectamente bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal Hoy os traigo un vídeo que me habéis pedido infinidad de veces Lo tenía aquí apuntado en mi lista de vídeos pendientes para hacer en algún momento de mi existencia O cuando me vaya a algún viaje puede ser interesante para dejarlo preparado Así que como tú fuera, pues digo, este vídeo puede ser tocho, puede ser importante Que me lo pedís siempre de, oye Xenasi, ¿cuántas clics tienes? ¿Cuántas victorias tienes? ¿Cuál es tu personaje favorito? Todas esas cositas lo vamos a hacer en este vídeo Os voy a enseñar mis estadísticas de Apex Legends Para ello me he venido a esta página, no me patrocina ni nada Simplemente he puesto en Google estadística Apex Legends Le doy al Enter y la primera página que me ha salido es la que voy a utilizar Aquí podéis poner vuestro nombre y podéis elegir la plataforma Si jugáis en Origin, en Play o en Xbox Le dais a buscar y podéis ver todas las estadísticas que tenéis en vuestra cuenta Siempre y cuando algunos de los banners, algunos de los emblemas del juego Los tengáis desbloqueados porque esta página saca las estadísticas desde ahí Desde en plan de la insignia que te dice Pues hechos totales, victorias totales, todas esas cosas Así que algunas de ellas, como no las tengo desbloqueadas, no las voy a poder enseñar Así que vamos a escribir aquí mi Gamertag Si tenéis curiosidad de ver las estadísticas de alguien más que veáis de Apex o demás Simplemente los podéis meter aquí en la página y podéis poner aquí En vez de poner Hipnapsis podéis poner yo que sé Vegetta777 Le dais a buscar y os va a salir las estadísticas de Vegetta O si podéis poner aquí Hago todos los días streaming en Facebook Buu, menos esta semana que viene Pues también te salen las estadísticas Así que vamos a ver mis estadísticas Hipnapsis, si lo escribo bien Vamos a elegir Play 4 que es la plataforma en la que yo juego Mucha gente me pregunta si juego en PC En PC soy negadísimo Las veces que juego en PC ha sido jugando con mando Le damos a buscar y aquí salen mis estadísticas Como bien podéis ver sale la última actualización hace 6 minutos Porque lo he dado yo a actualizar manualmente Aunque básicamente cada 2 días o algo así se actualizan las stats Y aquí podemos ver pues bueno El icono que yo tengo en mi perfil de Play El rango que estoy en Rankeds Que estoy en Platino 4 El nivel que tengo en mi cuenta Nivel 100 Y esto es como una especie de puntuación Que te da la página esta como jugador No sé cuál es el tope Pero yo de puntuación tengo 8.5 Que si es sobre 10 no está nada nada mal Y aquí nos vamos a meter en las entrañas de mi cuenta Porque hay mucha gente que me dice ¿Qué nivel eres? Pues soy nivel 100 Pero aquí lo tengo en concreto Soy nivel 311 Esto estaría guapo Ya lo he comentado varias veces Que metiese en prestigios Yo que sé Que te de una estrellita como el Overwatch O yo que sé Que te fuesen dando algo Algún marquito distinto Eso estaría guapo Con el tema del nivel Nivel 311 Si me vais a preguntar ¿Cuántas kills tienes en total en Apex Legends? Tengo 5.272 Kills Y aquí si le pinchamos Te pone el rango en el que estás Vaya Pensaba que si le pinchamos Me iba a decir Las diferentes leyendas que tenía Lo pone eso más abajo Bajas totales siendo La parca Pues 65 Headshots totales 282 Me parecen súper pocos Headshots Súper poquísimos Headshots Para la cantidad de kills Que tengo Me parece súper súper Poco O sea que esto hay que mejorarlo Hay que intentar apuntar Un poquito más a la cabeza De hecho te lo dice aquí ¿Cuántos headshots das Por cada una de las kills Que te haces? Y tengo de media 0.96 Es decir Poquísimo Poquísimo Cuando me peleo Cuando me peleo con un tío Todos los disparos que le doy Uno de ellos Va a la cabeza O sea que esto Habría que intentar mejorar Esta puntuación Daño total Registrado 382.000 No está nada mal Reviviciones Iba a decir Compañeros revividos 82 Victorias totales En la temporada Número 1 75 No está nada mal Kills totales En la temporada Número 1 302 Imposible Me parecen súper pocas Teniendo aquí 5.000 en total Hay algo que no me cuadra Que me he hecho 4.000 kills En la última semana Esto no me cuadra Algunas de estas estadísticas Puede ser Porque no tenga desbloqueado Los banners En algunos de los personajes Porque por ejemplo Aquí dice Victorias en la temporada Número 2 Y te dice 22 Me parecen también súper pocas Porque por ejemplo Aquí partidas jugadas Te dice Anda no lo tienes desbloqueado Y te dice ¿Cómo que no? Te dice Para tener que desbloquearlo Tienes que comprarte El banner En cada uno De los personajes Y así Se te activa O sea que esto Probablemente Si hay algunas de las leyendas Que no los tengo Comprado Este emblema Pues esto debería ser Un poquito más Porque 300 kills En la temporada número 1 No Ya os digo yo que no Y esto tampoco me deja verlo Daño total en la temporada 1 En veces que he quedado En el top 3 Partidas jugadas Y todo esto No lo puedo ver Pero si puedo ver Cuáles son Mis personajes Con los que más kills He hecho Y en primer lugar Tenemos A Pathfinder Con 1224 kills Es el personaje Con el que más kills Tengo Es uno de mis personajes Favoritos De Apex Legends Y en la temporada Número 1 Conseguí Según esto Pues 31 victorias Últimamente he estado Jugando menos Pathfinder No me preguntéis Por qué Hay veces que ya sabéis Que yo funciono Por prontos Por voluntos Hay veces que me da Por jugar con un personaje Hay veces que al día siguiente Pues me apetece jugar Con el opuesto Pero bueno Con el único personaje Que tengo más de 1000 kills Es con Pathfinder Aunque Grave Ya está ahí Apretando un poquito La clasificación Porque está cerquita De las 1000 kills Con estas 906 bajas He empezado a jugar Mucho más Grave Desde que me tocó Aquella reliquia ¿Recordáis cuando me tocó La reliquia? Pues eso Dice que tengo 302 kills En la temporada Número 1 Mi tercer personaje Mi tercera leyenda Con el que más kills tengo Vamos a poner esto Un poquito más grande Para que podáis verlo Así un poquito mejor Es con Mirage Que tengo 727 kills Creo que es sorprendente Tener a Mirage En el top 3 Puesto que creo que Pathfinder para Ranked Es muy útil Drive también Pero Mirage No tanto Con Mirage Subió muchísimo Las estadísticas Cuando me tiró En el modo solitario Porque en el modo solitario No sé Me dio mucho el volunto De jugar con Mirage Así que tengo 727 kills Y 15 wins En la temporada Número 1 Ya veo que esto Es un poco intuitivo Pasamos con el siguiente En el cuarto puesto Tenemos a Blue Hoon Que hay gente Que me dice que lo pronuncio más Mira aquí pone B, L, O, O, D, Hoon Blue Hoon Me hace mucha gracia Esos comentarios Que me ponéis De absolutamente nadie Tessinasi Dos puntos Blue Hoon Esto para la gente Que no lo sepa Es que hubo una serie De vídeos Que empecé a jugar Con Blue Hoon Y empecé a decir Blue Hoon Blue Hoon Y la gente Que no se dice así Que se dice no sé cuánto Y dice A toma pie Pero ahora se dice Blue Hoon Así que con Bloom tenemos 6, 2, 7 kills, 627, 149.000 de daño, ¿qué dices esto? Ah, vale, sí, está bien, está bien, puede ser, puede ser, puede ser, sí Y 7 victorias en la temporada número 1 Pasamos con Octane, que únicamente tenemos 500 kills con Octane Veis aquí como nos sale el resto de banners, hay algunas estadísticas que no son exactamente las mismas Es por eso porque algunos de los emblemas dentro de la cuenta pues no los tengo desbloqueados Así que Octane con 500 kills Luego Bangalore, Bungalore, tenemos 511 kills Watson, 312, la verdad que Watson en la temporada anterior del arranque prácticamente era Watson OTP Solo jugaba Watson, ponía el trophy y a esperar a que la partida fuese más para adelante para pillar puntillo 312 kills con Watson, ¿con qué personaje creéis que va a ser con el que tengo menos kills? Ahora mismo, comentadlo ahora mismo, quedan solo 2 creo yo Sin contar Crypto, sin contar Crypto ¿Cuál creéis que es el personaje con el que menos kills tengo en Apex Legends? Ahora mismo, comentadlo Después de Watson tenemos, es que no quiero bajar mucho para que no se vea, Lifeline con 294 kills La verdad que esperaba tener un poquito más con Lifeline, pero es que me dio una temporada que eso juega Raid, una temporada que eso juega Mirage Y una temporada que eso juega Piffin, ¿eh? Así que pues estos personajes me quedan un poquito atrás No me gusta ese sentido La gente, que lo respeto obviamente, pero no me gusta Yo probablemente soy un personaje, un jugador Que no me gusta manejar únicamente un personaje Por ejemplo, si tengo 40.000 kills con Graid y en una partida de Ranked me quitan Graid Ah, vaya, ya no sé jugar, me enfado, que me ha pasado alguna vez Que me he metido en Ranked, le he quitado la Graid a alguien que iba detrás mía Que yo, pues, no es que debo ahí el mando y lo que me piquea el juego Y he abandonado partidas Ranked porque le había quitado Graid O sea que, a mí no me gusta manejar únicamente un personaje Prefiero manejarlo todos de manera mediocre que ser solo muy bueno con uno Es al menos mi punto de vista Y tendremos aquí a Lifeline con esta puntuación ¿Cuál creéis que va a ser el último puesto? Pues efectivamente, el último va a ser Gibraltar Porque con Caustic tenemos 160 kills Que además hace poco tuvisteis vídeo pepino con esa nueva skin de Caustic Partidaza con Caustic, con el Gas Knocks ahí, un poquito pepinillo 160 kills para Caustic y en último puesto, sin contar a Crypto En último puesto, pero en último puesto, ahora cuando está la nueva salida de este nuevo personaje Tenemos a Gibraltar con solo 83 kills La verdad es que Poquitas no soy demasiado fan de Gibraltar, no lo sé Me da la sensación de que se va moviendo muy lento, muy tosco No soy fan de nada de Gibraltar Y con Crypto tenemos únicamente 28 kills Poco se habla que ya habiendo jugado solo una semana con Crypto Casi casi tengo las mismas kills que con Gibraltar Porque es que, no sé, no es un personaje que me guste demasiado jugar Ni Caustic, ni Gibraltar y Crypto No os vaya a creer que con Crypto voy a llegar a 100 kills o algo Porque de momento no tiene pinta Y ya no hay demasiados datos que os pueda enseñar Os he enseñado todo lo de las diferentes leyendas, esto de las últimas partidas jugadas no lo puedo enseñar porque no tengo puestos los bares Pero quiero enseñaros también las estadísticas de mi cuenta de PC Pero oye, sinapsis, no habías dicho que solo juegas en Play Solo juego en Play, generalmente el 99.5 de las veces juego en Play Pero ha habido alguna que otra vez que me he venido a jugar en el ordenador Con mi mando de Play conectado para poder jugar con amigos que juegan en PC Porque no hay crossplay y entonces pues tengo ahí una cuenta nivel 40 o algo así Que tampoco tengo unas estadísticas de la leche Pero creo que puede ser interesante si os las enseño Para ya completar el vídeo a tope Que la cuenta se llama Código Synapses en Origin Le damos a buscar Y aquí está mi pedazo de cuenta Con este pedazo de logo increíble Me flipa mi logo, eh, por la coña Mi logo está pepino Eh, lo que tengo en esta cuenta Pues bronce 4 Porque no he jugado absolutamente ninguna partida competitiva De hecho deberían de subir el nivel pertinente Para poder jugar, eh, Ranked Me parece súper poco el nivel, creo que era el nivel 20 O nivel 10 para poder jugar Ranked Me parece, eh, súper poco Nivel 44 Y 7.35 de puntuación en esta página Vais a ver como aquí esto va a estar prácticamente vacío Pues porque no tengo casi ningún banner desbloqueado en los personajes Pero soy nivel 44 y tengo 100 kills 117 kills El resto de estadísticas que no os lo puedo enseñar Porque es que no tengo los, eh, los emblemas Eh, la insignia Eh, desbloqueada Aunque bueno, esto dice que ha sido hace 4 días Pero bueno, como no he vuelto a jugar Pues, eh, sale la misma, la misma estadística Y dentro aquí de leyendas, eh, favoritas Tenemos, es que fíjate Solo me salen 2 personajes Me sale Grave o Mirage Ya está Grave con 74 kills Y Mirage con 43 Yo creo que por ahí también tendría que estar Lifeline Porque hubo una temporada que empecé Eso me daba por jugar Lifeline Porque me costaba mucho jugar con el teclado y con el ratón Luego al final acabé conectándole, eh, el mando Así que, increíbles estadísticas tengo en PC Que no se note que es un juego en Play Y voy a buscar, por curiosidad Voy a buscar Synapsys Normal A ver si el que tiene el GT Vale, el, el jugador A ver, y en, y en el este Tampoco Y en equipo Tampoco Es que digo yo A ver si el que me robó el nombre de Synapsys en las cuentas Pues está jugando al Apex Legends Pues no, parece que no En fin Eh, estas son mis estadísticas Es algo que siempre me había estado pidiendo en los últimos No sé, yo creo que desde que salió el juego Siempre me está diciendo cuántas kills tienes Cuántas victorias tienes Todas esas cosillas Al menos las victorias totales No las podemos, eh Ver realmente Porque algunos de los banners Algunos de los, de las insignias Me falta por desbloquearlas En el juego Pero así al menos habéis podido ver mi nivel Las kills totales que tengo Los personajes que más, eh Voy utilizando No sé, seguro que es algo que Eh, os llama la atención Porque me lo habéis pedido infinidad de veces Así que aquí habéis tenido el vídeo Si os gustaría pues que yo que sé En un futuro pues hiciese algún nuevo vídeo De estadísticas Viendo a ver como Se han movido los personajes que voy utilizando Y demás O las victorias O las kills O todo eso Dejadmelo por los comentarios Déjale un buen like al vídeo Si te ha molado Si te gustaría que lo repitiésemos En algún futuro Y ya está gente Muchísimas gracias por haber estado aquí un día más en mi canal Espero que en algún futuro Esto que pone aquí de Platino 4 Pues pueda aumentar a Diamante Esta temporada le voy a dar mucha Pero que mucha caña Para intentar llegar a Diamante Ya veis que llevamos 10 días de temporada 14 días de temporada Y estoy ya pues En el mismo rango que acabé la temporada pasada Así que esta temporada le quiero dar mucha Pero que mucha caña A la Rankage Para ver si al menos puedo llegar a Diamante Ese es mi goal Ese es mi objetivo Espero conseguirlo Si no pues ya os lloraré por aquí Por el canal Y por las redes sociales Gracias gente por haber estado aquí un día más en mi canal Nos vemos próximamente Chao chao Suscríbete 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 Sinapsis